Llegó en Godoy Cruz, Villagra, Cristian Villagra, el surgido en Rosario Central que pasó por River. Están esperando que llegue el transfer del fútbol de Ucrania. A ver, agarramos un segundito porque está muy dolorido Agüete. Llegó tarde el hombre de Central, recién nomás, Hugo. Puso mal Marco Rubén, puso mal Marco, decide no molestarlo. El tremendo planchazo de juego brusco grave, no advertido por Pitana, de Marco Rubén, con estas consecuencias para Luciano Agüete. Gracias por ver el video.